Buenas, felinos y felinos, ¿cómo estamos? Trailer de Morbius, he estado fuera Ya es de noche, he estado fuera Mientras tuvo un amigo y me ha dicho Oye, he visto el trailer de Morbius ¿Qué te parece? Me he quedado yo así Pues he estado fuera, me he entrado de un amigo, no lo he visto A ver qué tal Porque la foto pinta tan bien Que Tengo ganas, solo con la foto Tengo ganas, a ver ahora A ver si el trailer Me dice algo Vamos allá Michael Te conozco desde que eras niño ¿Se llamaba Morbius? Michael antes Tienes un don Siempre lo has tenido Si hay una respuesta a tu enfermedad La encontrarás O sea que aquí van a hacer que Morbius Está malo antes de ser vampiro O sea que tiene alguna enfermedad Debería haber muerto hace años Uh, me gusta la música ¿Por qué sigo aquí sino para arreglarlo? ¿Es médico? ¿Vale? ¿Es doctor? ¿Tiene sentido? Esta podría ser mi última oportunidad Vale Más o menos Todo bien Más o menos Está cogiendo ciertas Ciertas cosas de series Pero vale ¿A qué precio? Eso No me lo creo No Me calla un poco Para usar la ecolocalización ¡Wooow! Una irresistible necesidad De consumir sangre ¿Esto qué es? Underworld ¿Por qué pesado está el guasa ahora? ¡Mira Spiderman! ¡Eh, eh, eh, eh! Sea peor que la enfermedad Vale La imagen es filtrada Michael Morbius Se ha cansado de hacer siempre de bueno ¿Qué de nuevo viejo? ¡Wooow! Vale Eh, vale Eh Perdona que no diga nada Pero es que Me ha dado un bajón total O sea La imagen de Morbius Que se filtró Y que puso la comunidad Me dejó Me dejó en plan ¡Wooow! Esto me ha dado un bajón Hay cosas que me gustan Y otras tantas que no Muchas otras tantas que no O sea, a ver Eh Vamos a ir Paso a paso Otra vez Paso a paso Paso a paso y rápido ¿Vale? Vale, a ver Eh Nos van a explicar Que Morbius O sea, Michael ¿Vale? Antes de ser Morbius Eh Tiene una enfermedad Que yo sepa En los cómics eso no existía Y en la serie animada Tampoco Y en ninguna Novedad O sea, esto Esto es novedad O sea, esto es Profundidad al personaje Que le falta profundidad Tengo por ahí el cómic Donde sale por primera vez Morbius En esta edición En estas ediciones Colecciones estas de Spiderman Y vale Esto te lo compro Esto puede ser interesante A ver Y es el hecho, ¿no? De que por eso se va a inyectar Se va a inyectar Eh Las Pues el experimento Del vampiro La música me gusta Eso sí Tengo curiosidad Por saber Qué tipo de enfermedad Es la que tiene Porque me da mucha curiosidad Esta podría ser Mi última oportunidad Hasta aquí bien Hasta aquí no tengo Ningún problema Hasta aquí no lo tengo Aquí es cuando empieza Mi problema A ver Eh Yo no entiendo La escena Esta Pero Entiendo que si pones Unos cables Cuando van a salir Los murciélagos Deberían de Matarse los murciélagos Aunque deberían de ir A una velocidad Mucho más rápida Para matarse Pero bueno O se está protegiendo No sé Pero Esa escena A simple vista No tiene sentido A simple vista Pero bueno Vale Ahí Me da a entender De que se está Transformando Bien Empezábamos Con las cosas malas Que van a ver Aparte Esa escena Esa escena No la habéis sentido No es que sea mala Simplemente que no la habéis sentido Aquí ahora empiezo A verle El fallo Primer fallo Y fallo gordísimo Esto ya me toca mucho Los huevos Y lo voy a decir tal cual Morbius Cuando se transforma Vale Y lo voy a decir así Cuando se transforma No es O sea No es De carne y hueso De color carne No Es blanco Feo Con dientes Con ojos rojos Vale Es siniestro ¿Qué pasa? Que ahora Nos van a enseñar Una película En donde Casi toda la película Va a ser Normal Con fuerza Sobrehumana Y luego Justo antes de la película De que termine Se va a transformar Pues yo ya empiezo a verlo mal A mi esto ya no me gusta Esto Esto no lo entiendo No lo he visto Ningún cómic Esto no sé si lo tendrá Esto que vais a ver No sé si lo tiene ahora En los cómics De Morbius Pero yo nunca lo he visto Igual es otro Capacidad para usar La ecolocalización A ver Me gusta Que le den poderes Pero sigo diciendo Eh No Y esto no sé por qué Me ha recordado mucho A Underworld Lo he dicho bien Creo que la película ¿No? De los hombres Lobo y vampiros Hasta donde se nos permite Vale Esto ya Lo confirma ¿No? Confirmado Confirmado ¿No? El universo Cinematográfico De Marvel ¿Vale? Y... Y el Venomverse Están unidos Confirmadísimo ¿No? Ese es Spiderman No hay que hablar más Quiero ver eso No sé quiénes son estos A simple vista Este creo que es el malo Para arreglar algo roto Hasta que el remedio Sea peor que la enfermedad Vale Y esto fue lo que se filtró Esto es lo que más hype Me da Así debería de ser En cuanto se transforma Debería ser así Todo el rato Así 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 Sony por Dios Que con Venom me gustó Todos los trailers de Venom El Taser No decía nada Me dejaba con la curiosidad Y pero ya Cuanto Vaya esa Venom Yo dije Me mola Pero coño Morbius Para mí El trailer Me parece Hasta Quitando esto Y un par de Y el principio Lo demás No me gusta nada O sea No me gusta nada Lo que sea Me recuerda mucho Underworld O sea No veo que tenga Espíritu propio La película Ojo Que luego igual Hay otro Segundo trailer Y mejora mucho más El segundo trailer A mí me da la sensación De que Morbius Va a ser Realmente Morbius ¿Vale? Porque Morbius Es ese monstruo Lo que acabáis de ver Ese bicho blanco Con dientes Ese es Morbius Y el humano Es otro Digamos que son Dos cosas distintas Como Hulk ¿No? Para que me entendáis Que luego No son dos cosas distintas Al final Son la misma persona Pero Al principio Te dan a entender De que no Que son dos seres distintos Y esto ya Me ha explotado La cabeza con esto Esto Me ha reventado Muchísimo la cabeza Esto ya lo confirma Más que nada Pero no entiendo ¿Qué coño está haciendo? ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Buitre Este es Buitre ¿No? O sea Este es el que hizo De Buitre En Homecoming Bueno Me alegro de volver a verle Buitre me encantó Me parece genial Eso quiere decir Que igual Los sí siniestros Están bastante más cerca De lo que pensamos Y esto Claramente Entre el póster de Spider-Man Que había en el trailer Y esto confirma De que está En el En el universo cinemático De Marvel Putos buenos Pues a ver Cuando se transforme Se va a ver bien Cuando se transforme Se va a ver bien Creo que le van a dar Un origen mucho mejor Pero ya te digo Como toda la película Como casi toda la película Sea que Yareleto Hace de Michael Y no de Morbius Pues no lo Lo llaméis Morbius O sea A ver Con Venom Lo entiendo Porque Venom Y Eddie Brock Son dos personas Distintas O sea Son dos personajes Distintos Al final se combinan Y tienen que salir Y tienes que Hacer un trasfondo De dos Pero coño Morbius no es tan difícil Hostia Que solo es un personaje Coño No son dos Es uno A ver si sale Un segundo trailer Vale No voy a darle Tanto hate A esto Yo tenía ganas De ver algo Ya lo estoy viendo Y a ver El segundo trailer Si hay En un futuro El segundo trailer Porque quiero ver Quiero que Este trailer No me dé el bajón Confiaba en el Venomverse Al final Venomverse Solo va a ser Para mi Venom Porque Porque Morbius Por ahora Me ha defraudado Este trailer Me ha defraudado Un poquito A la gente dirá ¡Ah! Está Spiderman Está Wink A mi eso Me da pela Como si no está Me la pela Lo que esperaba Es que al menos El personaje Estuviera bien hecho Pues si El maquillaje Cuando se transforme Estará bien hecho Pero no entiendo O sea No entiendo Esas decisiones Que no estamos viendo Underworld Por quinta o séptima Que lo hubiera dicho Coño Estamos viendo Un personaje de Marvel Porque aquí no lo tengo Pero está por ahí Morbius Y cuando aparece Desde que aparece No para de estar No para de estar Siendo ese monstruo blanco La serie Por Dios Cuando la serie De los noventa salió Y Morbius se transforma Siempre era así Se podría ser Más consciente O menos consciente Pero siempre era así No es tan difícil No es tan difícil Pero bueno No sabéis vosotros Que os ha parecido A mi pues Me ha bajado un poco High Tampoco tenía mucho High Simplemente Bueno la foto Me dio high Porque dice Coño Pues se ve bien O sea Entonces va a prometer Ahora Me parece una cosa Rara No sé No sé por qué No sé por qué Lo voy a decir Me recuerda mucho A Joker Y eso a mí No me gusta nada Y eso a mí No me gusta nada Nada De nada De nada Así que Decidme vosotros Que os ha parecido Bueno gente Adiós ¡Suscríbete al canal!